Bueno, lo prometido de deuda y esto se iba a mover y vaya que si se mueve ¡Guau! Señor, la mínima de aire a ver el bar del norte He salido a que me de un poquito el aire Me tendrán que recoger, me vuelo ¡Hostia como son! ¡Guau! No me estáis viendo pero me veréis ahora ¡Madre mía, chaval! Tengo que agarrar el teléfono, me tengo que agarrar yo He venido corriendo, y desde ahí hasta aquí Con el aire ¡Gracias! ¡Gracias!